Si vamos a tomar un tema que quizás es relevante para este fin de semana porque muchos optaron por ir fuera de Chile a poder pasar estos tres días de feriado largo pues. Y es que revuelo han causado en las últimas semanas videos de chilenos que visitan Argentina para comprar mercadería debido al bajo costo que tienen los productos básicos en este país. ¿Cómo podría beneficiar el cambio de divisa a aquellos que hayan viajado este fin de semana largo al otro lado de la cordillera? Bueno, lo conversamos con quien ya tenemos en pantalla, con el economista y académico de la Escuela de la Universidad Mayor, Roberto Saavedra. ¿Cómo está Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Felipe. Buenas tardes a toda la gente que escucha hoy día sábado nublado y helado en la mañana. Y con algunas gotitas también, con algunas precipitaciones. Exacto. Roberto, bueno, hablemos del tema del dólar pues y el dólar en Argentina también porque bien beneficioso es para los chilenos que han optado por ir a Buenos Aires, por ir a Argentina y no solamente a vacacionar o a turistear sino que también para comprar. ¿Cómo se puede analizar esta situación? Porque finalmente una persona puede ir con una cierta cantidad de dinero desde acá y allá en Argentina termina valiendo el doble. Claro, podría ser hasta un tercio, incluso, o sea, tres veces más, perdón, el aventaje que podría sacar de esta coyuntura con la cual pasa Argentina. Bueno, hay varias cosas que explican un poco eso. Por un lado, a ver, pensemos en la historia. Aquí tenemos, de manera muy resumida, tenemos un dólar que en abril del 2016 estaba a 14, en abril del 20 a 63, del 21 se subió a 92 en el formal solamente, en los pesos por dólar por peso argentino. Y recién en el 2022 ya se disparó de ese monto que había mencionado y llegó a 114. Y ahora en abril del 2026 está el orden de 207, 208, el formal. Entonces, si eso lo comparamos con el informal o el blue que opera en Argentina, que son las personas que buscan o demandan dólares y que no lo encuentran o no lo pueden comprar de manera fácil en el mercado, o restricciones, en fin, llegamos a la conclusión de que esos 207 que tú consigues, si es que pagas con tarjeta de crédito o con las vías formales, digamos, que lo adquieres, dólar por peso argentino, se transforman en 388, valor, digamos, del viernes, digamos, de ayer viernes, en la economía argentina. Entonces, claramente, si las personas llevan dólares argentinos, les conviene mucho más no utilizar el formal o no pagar con tarjeta de crédito y hacerlo a través de dinero efectivo, es decir, dinero dólar efectivo, digamos, por la convertibilidad que están allá. Pensemos en la fuerte demanda que tiene la moneda y que no tiene suficientes dólares para poder abastecer esa demanda. Entonces, eso hace que funcionen estas dos monedas paralelas, digamos, y se obtenga tanto beneficio por este canal. Ahí tenemos un factor. ¿Por qué se origina ese factor? Bueno, básicamente, devaluación, constante devaluación que ha tenido la moneda argentina. Pensemos que la inestabilidad que va generando las políticas monetarias que ha ido implementando en los últimos 30, 20, 30 años Argentina, han ido gradualmente socavando el poder adquisitivo de su moneda. Entonces, en la medida que toma más deuda, esto es igual que en una familia, es decir, si la familia toma más deuda y no tiene dinero que genere la familia, o la economía en este caso de un país, eso por supuesto que va generando una presión inflacionaria, que es la que tiene desatada Argentina, pensando ya que el cierre del 2022 tuvo el orden del 94%, y bueno, y se estima que podría llegar el 2023 del orden del 120 o más. Entonces, esos procesos de estabilidad financiera no son fáciles de controlar. Entonces, por supuesto que Chile, independiente que tenga un proceso también inflacionario más acotado, pero también rampante, no como Argentina, por supuesto, pero sí creciendo, permite que los pesos chilenos, convertidos a dólar, y después de esos dólares cambiados en pesos argentinos, rindan mucho más, también entre 88. Había también la relación de euros, y también en algún minuto el euro estaba también valorizándose, pero finalmente el dólar hasta el minuto es una moneda más dura, más fuerte, digamos, en la región. Y en el caso del euro, digamos, si hacemos comparación de conversión de euros a pesos argentinos y de dólares a pesos argentinos, tenemos 2.45 en el caso de pesos argentinos por cada euro, versus 388 pesos argentinos por cada dólar. Entonces, claramente esa situación de cambio le conviene mucho más, digamos, a alguien que lleva dólares allá y los cambios. Había escuchado inclusive, algunos amigos que han viajado, yo viajo pronto, que el proceso de demanda genera inclusive que las personas que compran prefieren denominación alta. Y hasta ahí diferenciado, digamos, el precio levemente, digamos, que pagan por billetes de 100 dólares o 50, versus moneda fraccionada más pequeña, porque lo que buscan ellos es poder ir con esos mismos dólares y en el informal poder comprar y vender insumos que les resulta mucho más conveniente que si lo hacen a través de su mercado formal. Entonces, hay un fuerte impacto, digamos, de la historia que sostenidamente ha ido manteniendo la República Argentina en términos de política monetaria, que empieza a afectar no solamente estos últimos 20 años, sino que se ha incrementado mucho más, digamos, ha hecho más crisis que estos últimos dos. Cuando tú tienes un país con aumento de deuda, cuando tienes un país que ha cambiado, inclusive hace poco, en su área, digamos, de dirección económica, con procesos judiciales sobre gobernantes o personas que están en la autoridad. Y se sigue manteniendo esta ausencia de acuerdo con FMI por el nivel de deuda que tienen y las pocas acciones concretas que van haciendo para ordenar su economía, eso les encarece también el crédito, no solamente en términos internos, sino también externos. Entonces, cada vez les es más difícil poder administrar esa situación. Y bueno, los países que siguen procesos de aumento de deuda, aumento de gasto público y que lo financian con impresiones, es decir, con aumento de masa monetaria, por supuesto que pega sumamente negativo el proceso inflacionario del que vive. Ahora, Roberto, en lo que tiene que ver con lo directo para las personas que, para los chilenos que viajan a, por ejemplo, ya a cualquier destino en Argentina, Mendoza o Buenos Aires, claro, Mendoza está al lado. Pero claro, está la complicación ahora por el tema del paso de los libertadores que está por el sistema frontal cerrado, pero por ahora, por ejemplo, ya al destino en Buenos Aires. El tema del dólar blue. Uno habla del dólar blue, dólar blue, que es beneficioso para los turistas, que pueden obtener mejor cantidad de dinero para poder comprar allá en la zona. Pero el dólar blue no es, podríamos decirlo de alguna manera, 100% legal, ¿o no? No, claro, lo que busca Argentina, su autoridad, digamos, es poder hacer que todos los procesos de compra, venta y de movimiento monetario que tiene el país se hagan a través de vías formales, los bancos o, en fin, una estructura que le permita recaudar. Es decir, que si hay empresas que tienen dólares, pasen por la economía. Y bueno, en la búsqueda de la huida de esos dólares de recaudación, lo que hace Argentina es aumentar tasas impositivas o generar bandas de escala de precios, tope, digamos, o fija definitivamente, digamos, a cuánto debe estar el dólar oficial. Y eso genera mercado negro. O sea, al final, cada vez que un país impone precios, sea en alimentos, muchas veces se acude a esa receta, pero está probado que cuando tú fijas precios en algún artículo y ese artículo, o en este caso, esta moneda, tiene mayor demanda que la oferta que se está dando, si te fijan el precio, las personas o empresas, etcétera, personas principalmente, por supuesto, las empresas son más reguladas, pero buscan un canal alternativo que se da en la economía formal, que no logra afirmar la moneda, el peso argentino, al valor que ellos buscan dando. Entonces, si no tiene sustento eso en las políticas que están llevando adelante, la moneda no es fuerte y no puede mantener ese valor. Y frente a un riesgo de corralito que ocurrió en algún minuto, digamos, en Argentina, frente a aumentos impositivos, la gente se protege. Es decir, mientras más regulaciones, más impuestos les ponen a las personas, evidente que se les encarece más aún la vida de lo que ya está, digamos, con los procesos inflacionarios, y no solo para la persona que consume, sino además para los procesos productivos. Tú compras más caro, eres menos competitivo, y gradualmente empiezas a deteriorar el proceso de poder estar vendiendo a un valor, los productos a un valor que realmente la población pueda adquirirlo. Entonces, esto genera un efecto en toda la cadena productiva y, por supuesto, también en las personas, digamos, comunes y corrientes, como nosotros, que claro, que tenemos que ir a comprar y escuchamos que los precios suben cada día. Entonces, ese proceso viene dándose hace mucho tiempo en Argentina, pero ahora se agudiza, producto, digamos, de que la situación económica de la región y, bueno, también pos-pandemia con algunos temas geopolíticos y endeudamiento, por supuesto, estresan mucho más el movimiento que puede hacer para contrarrestar eso. Sí. Bien, pues, Roberto Saavedra, académico, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la jornada, en este fin de semana largo, donde muchos aprovecharon de ir, por ejemplo, a Argentina, pues, aprovechando estas condiciones económicas que tienen en el país trasandino. Que estés muy bien y muchísimas gracias por el contacto. Un placer, Felipe. Solo un dato adicional. Las personas que piensan ir a comprar mercadería y todo eso tienen tope, ¿ah? Ya el gobierno argentino mencionó y ha dictado, digamos, que por persona son tres unidades de producto, lo que quieran. Entonces, en algún minuto se dio el boom este de ir a comprar a Argentina, pero eso está limitado un poco a tres unidades por persona en los distintos productos que tienen. Así que, ojo con eso y con las cosas que hay que viajan en vehículo. Sí, porque si no, habría sido un tremendo negocio ese. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, pues, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Buen día.